si se siente la presencia no y esta hasta los bichos les da duro ay me pinto el codo este es muy metido a la cámara que diga vaya bicho ordenado por favor porque tiene voz de mando y que no cualquiera le pone el brinco porque todo le tiene miedo a la Casey entonces que te dice tu mamá con tu con tus momentos de buena actitud vaya como puro macho como que te que se pegue con vos que se pegue o sea que te siga tu show pues es que a vos de verdad te falta seguir el show de la Heidi porque la Heidi es pelada es loca y a veces esta bicha cuando ve así va así y vos que te vale la vida la mamá le dijo y a vos que te vale la vida y que tenés a tu peores nada en el canal a vos te vale la vida que te detiene para hacer así de show pues por ejemplo en colombia podía hacer show así bastante con los hombres que están allá o bichos y todo pero bien callada si o no y ahí sí tuve chance y ahí me mandaba mensaje ay te extraño a mí ah con razón yo no con razón yo estaba con así que no podía hacer show con el show hegel más macho hegel de pigarva hegel más macho que otros se ha hecho en el ocho que le gusta pero la que hicimos la que hicimos lo que voy a dar le gusta como no todo te da gracias si tienes celos por siempre sabe la debilidad así dan un besito en la mano que marica que marica si ah que pena que pena que pena ay los sapos que vergüenza eso se hace ya en privado en privado mas cuando ganas ahora como entrego la pregunta lo que estoy haciendo echele sal ya sirve como suero no le digo algo que si me dio pena pero asi asi que paso de poco pide que un dia domingo sanzonate le digo yo a marlon no osea que oi que hice mire mire que sanzonate no va con la novia dice dice que va con la novia pero le preguntamos a wendy vamos a ir donde wendy y le vamos a preguntar con quien llega a comer ah la muchachaquera con resaltado domingo se va con con marlon voy a hablar yo pero mire pues estuvo bien raro va porque porque bueno yo llevo la moto y hay un gran aguaje y habiamos quedado con marlon que me iban a entregar un ramo de flores ahhh que hice y vos como me decís vamos al bambam jajaja yo llegué a la hija hubo tan gallo y de repente de repente me metí el papa no lleva todo jajajajajaja cuando fue eso el papa lo siento todo es que mire hace poco estaba ahí y yo oí señorito y gritaban yo llegué y Marlon estaba en la esquina con el ramo de flores y todas las pichas del papá ya nos conocen a nosotros como del 4k entonces como cuando uno va a un hotel ya lo conoce el siempre emocionada por las flores porque le gustó el ramo entonces a mi me dio gran pena viejo porque a Marlon porque dije yo y esta mujer van a pasar a morirteando con Marlon y llega Marlon viejo y me dice que onda San Bustón Mami y toda la que el bombón viéndonos a nosotros y le digo voy a pensar esta que como pipiando y le digo porque Marlon me dio el ramo y cuando me lo dio todas las pichas así de ah como que ah más si iba con ese pan ceste le vieron el tallo mientras venga a mi novio le vendremos al bombón comamos algo y digamosle que no vamos a un pareja y entramos y en una mesa estábamos estaban dos días y el ayayo aquí como una cena romántica entonces sapo voy a Marlon cena romántica cena romántica cena romántica últimamente estamos reviviendo la cena romántica en el canal uuuh que rico muchas gracias vaya ustedes pidieron comida aquí van a tener comida julio ayúdenme julio ayúdenme esta es especialmente para la heidi que rico le va a echar este que churro que churro que churro jajaja jajaja vos dijiste papas o papas o papas churro no 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 así así con cosas rojas con ketchup yo siento que lo que se come el pollo campero con ketchup no son normales todo el que se come el pollo campero con ketchup no es normal no combina el sabor no combina el sabor no combina el sabor yo estoy esperando pedí una tortilla yo estoy esperando pedí una tortilla con queso que solo aquí en este pollo la dan y con la organiza dice la camila no voy a comer porque siento que voy a vomitar todo lo que coman me voy a regalar un ramo de papitas del campero a la heidi yo había una mucha que le regalaron un ramo de taco ¿a qué? un ramo de taco de verdad sí me pido papas aparte de las papas del pollo campeón que más te gustan que más me gusta de así que te que te guste demasiado una hamburguesa una hamburguesa una hamburguesa son de 2 pollo que me gustan más de 2 pollo las hamburguesas son de 2 pollo que me gustan más soy barata son buenas soy barata es económica las alitas las alitas el búfano a la búfano y lo que trae la verdura que trae el apio las pastas las pastas el for love la varina ensalada for love que ya no ya cambió no, el cubato tampoco te gusta solo uno es que está cambiando ahora he escuchado alabanza desde más de tiempo como el papá está cambiando también ahí va a llegar ya no hay papá si querés de una mano vos salvadoreño ya no hay papá aquí hay yo pidiendo horchata porque el poder campeón rica horchata me dieron aquí no tenemos usted es de el salvador verdad si y la horchata más buena que la sol si yo pero quería horchata porque solo no es mucho no hay sal bichos no cataleya preocupate cataleya me duele la muera otra vez pero la tortilla me preguntaron con tortillas pan de 10 tortillas en todo si me pidió tortillas pues si para comer pollo es que viene en el combo creo si disculpe es el sapo está bueno me gusta el pollo de guatemala me gusta el pollo de guatemala las piezas de guatemala es como la coca de México es como la coca de México es como la coca de México si caballero todo lo que todavía no me están comentando no me están pidiendo por parte de las órdenes ok en un momento le falta lo que es la tortilla una tortilla lista una tortilla con queso también falta si gracias gracias tiene dos tortillas mira las piezas de aquí del pollo de acá de este pollo a comparación de la que dan en el salvador nada que ver nada que ver en el salvador así son exacto y las piernas las piernas pequeñas bien raquítica como si fuera una pierna mía y te vas a salir comiendo todo el plato de papá y que nada me dio no a todos les di ya pedimos más y que que se sabe que a las patas y una patita y una patita y una patita pero normalmente no es en caso las papas sobra el montón no hasta ahora que habló ella cuando hemos venido hasta 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 Asu Bachu que siempre se va a un montón de papas siempre pero no estamos lo andando hasta ahora que la campanita dijo las papas quizás ni yo he comido papas y ahora que decimos que papas te ya he comido montón de papas yo como que no nos copian de no que como que vuelve a la cabeza un hombre como que le lavar el poco a uno si vamos a intentar con un por loco no hay otra cosa no hay cosas sanas no hay otra cosa por eso venía gritando pura loca por eso venía gritando pura loca por eso venía gritando pura loca yo así soy naturalmente como es? mi abuela cuando yo iba mi abuela es parte de papá y hasta tarde cuando con mi hijo teníamos hambre nos soltábamos unas tortillas en las brasas y le echaba ketchup encima tortillas cortadas con ketchup y eso no estaba sabe que hacía mi hermano con el pan francés pero de ese pan francés que sobra de un día cuando él tenía hambre y no había nada de ese pan abría y le echaba ketchup pero un montón de ketchup al pan francés este ketchup de acá si está más o menos el sabor pero a mi ketchup nunca así como que he buscado a mi lo que me daba no asco sino que no me gustaba era que mi hermano hacia huevo picado eso iba a decir yo que el que come huevo picado con ketchup que raro a mi nunca me gustó y el montón de ketchup y el que me gustó 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 y en la poesía y en la tortilla hay las tortillas yo necesito un rimeo todavía alcanza el tiempo hay he hecho las tortillas las alitas que no eran de nueve tortillas con chorizo para acá por favor no eran las alitas de nueve le pedimos de nueve me pidió de seis si igualitas igualitas va a creer dos veces me preguntó super si le dije yo super la de nueve si la de nueve ay no dios mio y cual de trajo de otra de seis y como van a alcanzar el plato bueno llegaron las tortillas llegaron las papas siguen comiendo y ni modo de regreso a El Salvador se acabaron las mini se acabaron las mini vacaciones ¿te gustó? si bastante te escuché decir no vuelvo a venir a Guatemala no creas que no ah si porque venía echando el buitre como dijo la camisa te gustó las mini vacaciones? te gustaron las mini vacaciones? si te gustaron las mini vacaciones? mini vacaciones? si te va o te queda última vez que te pregunto porque ya nos vamos de acá te va o te queda porque de acá de aquí ya vamos para El Salvador te va o te quedas? me voy te vas? te vas? te vas? me voy me voy te vas? me voy me voy ya fue por gusto las dos horas ahí de charlas paternos dos horas de charlas hola para que digan me voy por mi novia ay no que pena te vas? me voy